¡Hola pipis! ¿Cómo están amichas? Bienvenidas a un nuevo juez de trampa. Les recuerdo, sobre todo para las pipis nuevas, que los juez de trampa son paraíso moral. Por lo tanto, no se juzga. Hay veces que nos mordemos para no juzgar. Yo creo que no va a ser este caso porque ella cuenta muchas cosas antes que justifican el cuerno. Para mí, lo justifican. Yo soy mucho de justificar a mis amigas. No soy objetiva, ya lo aviso desde ahora. Igual ya lo saben. Así que para mí está bien que lo haya cagado. Lo que estuvo raro fue... ¿Por qué estoy spoileando? Iba a decir lo que estuvo raro, pero lo voy a decir después. Antes de empezar, como siempre ya lo saben, se suscriben, activan la campanuli, ponen ese like. O lo pueden poner después. No tengo problema. Miren el video si les gusta, ponen like. Y si no les gusta, ponen dislike. No pasa guant. Comentan alguna pelotude para el algoritmo de Instagram de... Ay, se equivocó de plataforma. De YouTube, de YouTube. Y arrancamos. Hola, Pipifia. Hola, Pipis. Quiero contarles esta historia que para mí fue un antes y un después en mi vida. Espero me leas y no me juzgues. Y esto último también me lo digo a mí misma, que fui la primera en hacerlo muy duramente por mucho tiempo. Contando brevemente mi historia amorosa, básicamente el resumen es que con todas mis parejas yo andaba mendigando amor. Me suena de algún lado. Nunca sentía un amor recíproco. Llegué a pensar que mi manera de amar estaba mal, que quizás era demasiado intensa, que quizás ponía demasiado el corazón. Me parte el alma un poco esto, quiero decirlo. En esta última de esas relaciones tristes me sentí completamente boludeada y utilizada y decidí que no quería estar con nadie más. Que si estaba con alguien, básicamente esa persona me tenía que rogar para estar conmigo. Yo ya no quería estar detrás de más nadie, quería que por una vez fuera a mí a la que buscaran. Porque nunca un punto medio la pipi comunidad, ¿no? O como que vamos de un polo a otro, o somos las víctimas o somos las victimarias. ¿Qué nos pasa? En el medio una relación sana ni en pedo, amichas, ¿no? Pero bueno, cada uno hace lo que puede en esta vida. Y así fue que conocí a un chico, llamémoslo Richard, ponele, guiño guiño me dice. O sea, nombre falso, ya sabemos, mejor, mejor. Así después no nos mandan cartita a documento, amor. Él era dulce, súper inteligente, atento. Un chico que me demostraba que me quería. Que quería pasar tiempo conmigo, que me cuidaba. Ah, dirán todas, banken. Fue la relación más tóxica que tuve en mi vida. Pero la puta, que nos engañó. Hemos sido engañadas. Porque siempre pipi, nunca en pipi, los primeros meses fueron maravillosos. Fue prácticamente mi primer todo, a pesar de que yo ya había tenido parejas antes. Mis parejas anteriores eran muy poco sexuales. Y la verdad, no me habían dado lugar a probar cosas. Ni tampoco me hacían sentir deseada siendo sincera. Yo siento que lo que está diciendo es que con este cogió por el orto. Como, ¿no? ¿Alguien más interpretó eso o yo ya estoy muy quemada? Tipo, me imaginé sexo anal, turca, leche en la cara, como se sentó en la cara del chabón. Como, cositas, cositas, cositas que mi mente fue como haciendo la escena. Porno. Con él todo fue mágico. Probé muchas cosas, no solo sexuales. Estoy intentada. Porque me la estoy imaginando golpeándose con la chota del chabón en la cara. No sé por qué. Basta, basta. Concentrémonos. Todo era una novedad. Con él duré tres años. Pasaron varias cosas, obviamente, en esos tres años. Pero creo que si las cuento este mail va a ser eterno. Así que voy a lo importante. Que es básicamente cómo se transformó la relación. La típica, ¿no? Que al principio todo bien y después termina siendo un tóxico del orto. ¿En qué momento pasa que no nos damos cuenta? ¿Nada? Durante esos tres meses lo fui conociendo cada vez más. Años. Tres años. Puso meses, pero para mí es años. Porque dijo que estuvo con él tres años. Y resultó ser una persona extremadamente insegura en cuanto a lo amoroso. Era buena persona. Sus amigos lo querían. Sus padres lo querían. Yo lo amaba. Tenía un trabajo que le gustaba y le pagaban súper bien. Podía darse todos los gustos que quisiera. Y así todo, siempre estaba triste. Siempre había algo que lo enojaba. Siempre sentía que lo desvalorizaban o no lo querían. Por eso, para mí, en mi humilde opinión, para nada de bicha. Si tenés una platita, invertíla en terapia, amor. Porque podés tener toda la plata del mundo, que si no está bien del bucho. No te va a servir de nada semejante lujo. Hay que invertir acá. Acá que es el peor enemigo o tu mejor amicha. No sabés. Depende para dónde lo perfiles el cerebro, ¿viste? Y yo era muy complaciente con él. Intentaba siempre que él estuviera bien. Pero cada vez él necesitaba más para sentirse amado por mí. No, bueno, pero ya mamos de él, ¿ves? Mamos de él. Se volvió una relación donde yo siempre le tenía que estar demostrando mi amor. Siempre había pruebas de que yo le hacía mal. De que yo lo hacía enojar. De que yo no lo quería. Mmm, red flag, gordi. ¿Qué te pone a prueba el señor? ¿Que estás dando examen o teniendo un vínculo? No, 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 red flag. Sacá, sacá, sacá. Que pasa el que sigue, gracias. Y así, de a poco a poquito, me iba quedando sin vida para mí. Toda mi energía la dedicaba a él. Alta red flag, paren. Quiero decir esto, si vos sentís que toda tu energía, toda tu vida, todo tu, todo, todo en tu existencia gira en torno de lo que él necesita, lo que él quiere, lo que haces con él, o ella, ¿no? Digo, es lo mismo. Raja, no, en serio, bola, tómate el palo. Eso es una relación tóxica. Disfrazada de romanticismo. Pero tóxica al fin. Dejé de ver a mis amigos porque él se ponía celoso. Dejé de hacer muchas cosas por miedo a que él se fuera a enojar. Me mató. Si en algún momento ponía mi energía en otra cosa, como por ejemplo en algo para mí, él se sentía inseguro y sentía que lo había dejado de lado. No, bueno, pero que resuelva. Yo no quiero bardearlo al chabón con sus mamos porque ¿quién no tiene mamos con la inseguridad, no? Hola, ¿qué tal? Anótenme en esa lista. Pero hacé terapia, amor. No le vayas cagando la vida a los demás porque vos tenés mambitos. Todos los tenemos, ¿eh? Cada uno lleva su mamo como puede, sin salpicar de mierda al resto en la medida de lo posible, ¿no? Gracias. Salvo a la psicóloga. A Mari sí la salpico de mierda, pero como a ella le garpamos, ella después ya le chupo un huevo. Siempre que discutíamos, no sé cómo yo siempre terminaba teniendo la culpa. No es de manual, chicas. Y yo me preguntaba, no puede ser que siempre sea mi culpa. Algo tiene que estar mal. Pero de alguna forma siempre tenía argumentos sólidos de todo el mal que yo le había hecho. ¡Ay, qué pesado! Hasta llegué a preferir discutir por WhatsApp. Cosa que la conversación quedara escrita y así sí le podía refutar. Así sí no podía tergiversar mis palabras. ¿Entendés, fia? Discutir por WhatsApp. Testamentos por escrito. No, no, no. Me pegó un tiro en la concha, te juro. No, no. Pero esa era la única forma que le podía ganar una discusión. Es que ya para mí, en el punto que le tenés que guardar evidencia, ganarle una discusión, refutar lo que te está... ¡Ah, eso no es un vínculo! ¡Ahor, Dios, es un juicio! ¡Qué paja! En lo único que no me molestaba era en lo que se refería al trabajo. Tenía un respeto absoluto por el trabajo y ese era mi único refugio. Cuando trabajaba, él no me jodía. Y así aproveché para poder hacer un intercambio de conocimientos con un amigo. Llamémoslo Pablo. Intercambio de conocimiento, le dicen ahora. ¡Claro! ¡Bienvenidas al juez de trampa! ¡Michas al fin! ¡Hola, Pablito! ¡Un gusto! ¡Adelante! ¡Pasá, pasá, corazón! ¡Ponete cómodo! ¡Y sácate la ropa! En principio, realmente nació así, dice ella. Necesitaba esa información y esas clases para poder trabajar. Y él lo mismo para conmigo. Ambos amamos enseñar, entonces esas clases eran eternas. Poco a poco, mi profe se volvió muy amigo mío. ¡Mmm, picarona! Él era una persona sencilla, muy alegre. Tenía una historia difícil donde había arrancado de muy abajo, con una familia que no lo apoyaba ni lo entendía. Y él, así todo, veía la vida con muchos colores. Como una constante maestra de quien aprender a ser feliz. Richard tenía todo para ser feliz y aún así era depresivo. Pablo tenía todo para quejarse de la vida. Y aún así era un risueño, siempre luchando por sus sueños. Creo que eso fue lo que me enamoró de él. Ah, igual pobre Richard, si tenía depresión, lo banco. Pero a la vez eso no tiene por qué convertirlo en un tóxico. Soy un panqueque, voy y vengo. Empezamos a sentir cosas el uno por el otro. Tardamos bastante hasta que pasó algo. Ya que a mí me carcomía la culpa por estar pensando en otra persona. Él no tenía ganas de meterse con alguien que tenía pareja. Pero la atracción se hacía cada vez más fuerte hasta que sucedió lo inevitable. Y lo que pasa que juntarse, juntarse. El intercambio de conocimiento, intercambiame otra cosa también. ¿O no? Recuerdo que la primera vez que estuve con él, instantáneamente me puse a llorar de culpa. Ja, ja, ja. Pobre Pablo. No, Pablo es un garrón. Se comió. Y él siempre tan comprensivo me consoló. Con el pito duro. A la semana se declaró la cuarentena y me dio un poco de paz no volver a ver a ninguno de los dos. Tenía las emociones a mil. Pablo tenía un trabajo que le permitía salir. Así que después de un mes entero de solo mantener conversaciones por WhatsApp conmigo, me vino a ver y claramente seguimos estando. Por otro lado, Richard tuvo un ascenso en el laburo que lo tapó de trabajo. Y tenía un trabajo que podía hacer home office. Así que se la pasó en su casa. Esta combinación hizo que me la pase viendo a Pablo, cada vez más enamorada de él. Pero sin fuerza de poder cortar con Richard. Ah, hiciste la doble vida, micha. Sin juzgar. A Pablo se le empezaron a escapar unos te amo. Y a mí se me revolvía el alma entera. Me sentía muy mal. Me decía a mí misma. ¿Qué estás haciendo? A uno le decís te amo y le metís en la cara para verte con otro. Y al otro que en teoría también está sintiendo que lo amás, lo ocultás. Lo dejas como amante sabiendo que él quiere otra cosa. Se esconde en el baño cuando el otro te hace una videollamada. Ay, vos estabas con Pablo, te llamaba Richard. Y Pablo se escondía en el baño para que no lo vea. Ay, no, yo no puedo con ese estrés, te juro. Ya se me cierra el pecho y me duele la cabeza de pensarlo nada más. Y así estuve prácticamente un año. Con los dos. No, amiga, yo termino internada. Te juro con un brote psicótico delirio místico. Me carcomía la culpa, tenía pesadillas, me sentía mala persona, una basura. Pero tenía miedo de cortar con Richard, de su reacción, del qué dirán. ¡Ah, qué estrés! Recuerdo una pesadilla, que la recuerdo ahora y me da escalofríos. ¿Dónde perdón? No, es que me tiendo porque la pesadilla es muy bizarra, escuchen esto. Me hostigaban como dos especies de tentáculos. Y aparece un monstruo medio gordó, bajito, de ojos grandes, que me mira como con media sonrisa. No dijo nada, pero sentía que me decía con sus enormes ojos. No sé de qué te quejás, vos te lo buscaste. Y ahí de repente se transforma y como una especie de huracán entra en mí por la concha y me explota en el pecho. Cuando explota en mi pecho me despierto gritando y llorando desconsoladamente. Fue la peor noche de mi vida. ¡Qué gráfico el sueño! ¿Hay alguna psicóloga en la sala que pueda analizar esto? Para mí es como la culpa de la doble vida, de que todo lo que te está entrando por la concha te explota en el pecho. Es un montón. ¿Alguien tuvo un sueño así parecido o bizarro? Me lo ponen en los comentarios. Gracias. Un día finalmente tomo fuerzas y corto con Richard. Llegué a confesarle que le di un solo beso a Pablo y por suerte me creyó. Fue muy difícil. Me suplicó, lloró, se puso de rodillas, se enojó, me echó de su casa con todas mis cosas. ¡Ay! ¡Qué momento de mierda! Me bardió. Me marcó todo lo mala persona que era. Y yo claramente sintiéndome así, cada palabra que me dijo me dolía en lo más profundo. Porque realmente nunca quise hacerle daño. Siempre había hecho todo lo imposible por hacerle bien. Pero nunca había sido suficiente. Es que no, amor, pará. Igual tenías una relación re tóxica con este chabón. Es obvio que nada iba a ser suficiente. Es como la premisa fundamental de la relación tóxica, ¿no? Como que el chabón te haga sentir en el fondo que nunca sos suficiente. Nunca va a haber algo que lo calme. Nunca vos vas a hacer algo bien para que él sea menos tóxico. Al contrario, va escalando. Es como un laberinto sin salida, amor. Bueno, sigo. Dice, el corte fue muy doloroso. Lloré muchas veces, ya que yo sentía que lo seguía amando y que le había hecho mucho mal a alguien que amaba. Y en parte eso era verdad. Pero con el tiempo me di cuenta que él también me había hecho mucho daño. Que sus chistes menospreciándome también me habían dañado. Que sus inseguridades, sus celos, sus constantes pedidos de atención también me habían hecho daño. Sí, además qué desgastante. Qué paja. A él le daba miedo que yo brillara. Así que siempre en situaciones importantes me hacía una escena de celos que terminaba en que yo hacía esos eventos angustiada. Es, mirá, si hiciéramos un manual de tóxicos. El ítem número uno sería que te carga eventos y fechas importantes siempre. O sea, si no tiene que ver con él y es algo que vos vas a disfrutar en tu vida, te lo tienen que cagar. No aguanta. Es más fuerte que él, es un sorete. Léase. Cumpleaños, festividades, recibimientos, salida con amichas, vacaciones. Lo que sea que no lo incluya el chabón e implique que vos seas feliz sin él, lo tiene que boicotear. Confirmen. Pónganme en los comentarios qué momentos les ha cagado un tóxico. Por favor, gracias. Es para un TP. No justifico lo que hice, dice. Sigo considerando que está mal, pero entiendo que también fue un proceso. Donde yo no había madurado lo suficiente para poner límites. Donde no me había querido lo suficiente como para rechazar cosas que no quería hacer. Siempre creí que el que era infiel era mala gente y que yo jamás habría hecho algo así. Y cuando lo hice y lo sostuve, me sentí la peor. Pero la verdad era, y me di cuenta muchos meses después de cortar con Richard, que esa relación era muy tóxica. Una donde no estaba bien. Y por eso también me costó salir de ahí. Hoy entiendo que no fui mala persona, solo no tenía las herramientas y las fuerzas necesarias para actuar bien. Me encanta. Para mí estás totalmente justificada, gordi. Yo no soy objetiva, me chupo un huevo. Pero yo te banco, qué sé yo. Por ahí se te extendió un poco, bueno. Un añito sostuviste la doble vida. Bueno, por ahí sí es un montón. Pero yo te banco, amor. Hoy por hoy estoy con Pablo. O sea, vos lo dejaste a Richard y continuaste con Pablo tu vínculo. Son felices juntos. Agradezco la paciencia que me tuvo por esperarme que finalmente me dieran las fuerzas para tomar la decisión correcta. Ay, esto va contra todo pronóstico de lo que decimos siempre en la comunidad de que... Supuestamente dejaste un puesto vacante. Pablo, sos la excepción a la regla, querido. Qué afortunado. Me maravilla la sensación de tranquilidad y libertad que tengo con Pablo. Quien me ama, me mima, me aconseja y me cuida sin celarme. Apoyándome siempre en cada emprendimiento. Dándome siempre fuerzas cuando las necesito para cumplir con mis sueños. Lo que es una relación sana, ¿no? Que no significa que no haya problemas. Porque también siento que por ahí, leyendo solo esta partecita, suena como medio que estamos idealizando lo que sería una relación sana y la estamos llevando al plano de lo romántico. No. Después hay quilombo, debes discutir con Pablo, obvio. Qué sé yo. Yo con Belita siento que tengo una relación sana y cada tanto nos agarramos un toque. Pero lo normal, como que hay una diferencia que solo te das cuenta cuando tuviste una relación tóxica y después tenés una relación normal, o sea, bien, sana, normal. No sé qué nombre ponerle. Este proceso fue doloroso, pero me hizo aprender a vincularme de otra manera. No solo con mi pareja, sino con el resto de mis amistades. Sí, a mí hecha, sí, bien, te felicito por eso, me gusta. Una en el fondo siempre sabe lo que le hace mal y lo que le hace bien. Y lo que te hace bien a veces parece demasiado surrealista y no lo consideramos posible. Pero lo es, Pipis, lo es. Solo hay que ir a buscarlo. Ay, me encantó el mensaje motivacional del final. Amo. Gracias, Fía. Gracias, Pipis, por escuchar mi historia. Perdón por lo extenso. Espero que les haya sido su llevadero. Gracias, Fía, por crear... No sabe ni leer su propio nombre ya. Gracias, Fía, por crear esta hermosa comunidad del bien. Las abrazo. Ay, yo también las abrazo mucho. Bueno, me encantó esta trampa. Perdón. Perdón. Ya sé que hay Pipis que son muy rígidas con el tema de la infidelidad. Lo entiendo y lo respeto. Pero a mí un poquito esta trampa me gustó. Qué sé yo. Richard, toma. Pa' vos. ¿Eh? Me voy a ir al infierno. Las veo allá. Bueno, babies, esto ha sido todo. Las amo con todo el corazón. Siento que les pedí 80.000 cosas de pónganme en los comentarios, pónganme en los comentarios y ya me olvidé qué era. Pero si alguien se acuerda y lo quiere poner en los comentarios, las voy a estar leyendo. Las amo con todo el corazón. Si vieron el video hasta acá, no se olviden, porfi, de poner like. No se ve el like. Porque yo sé que hay muchas que miran los videos pero no quieren aparecer en ningún lado. Quiero decirles que el like no se ve. Ni yo puedo ver quién puso like. Solo veo el recuento, nada más. No es como en Instagram que puedes entrar a ver quién puso like. ¿Viste? No se ve. Para ustedes es un touch, un toque, un click. Y a mí me ayudan una bocha realmente a que esta comunidad siga creciendo. Así que lo agradezco un montonazo. Y la que se copa y tiene un comentarito ya. Sobradas, reina. Las amo con todo el Cora y nos vemos la próxima. ¡Adiósito! ¿En dónde estamos? ¡Adiósito! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.